Ahora como niño, después rígamos hasta enloquecer La vida sigue siendo un juego igual, y yo no quiero igual Igual, igual en calle pero más miedo, pero más tierno, no es más verdad Como no soy por aquel enero, y yo algo de miedo, pero soy igual, igual, igual Para aquí, yo prometo que mientras yo viva, voy a estar cada año en esta ciudad ¿Saben qué? Estas tres canciones que he cantado son canciones nuevas De mi último disco, Infinitos Bailes, pero yo sé muy bien a qué han venido ¡Gracias por ver el video! Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro Y sin hablar, vuestros pasos se irán a buscar otra puerta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!